Hola a todos, ¿cómo están? Marcos Contreras por acá. Voy a hacer un video bien cortito, bien corto, referente a la manipulación de mercado. He escuchado o he visto muchos videos de traders que hablan de la manipulación de mercado, de estas grandes instituciones que mueven al mercado, que mueven una cantidad de dinero impresionante, billones de dólares, y son los que de alguna forma manipulan o los dueños de este mercado. Eso es lo que he escuchado y hablado, he hablado con algunos traders referente a eso. Bueno, para hacer una referencia a ese contexto, podemos decir que la manipulación sí se da, ¿cierto? Y la experiencia en la práctica constante, tú vas a detectar cuándo es manipulación de mercado. En mi caso, yo soy un trader que no opera las primeras velas de un minuto o de dos minutos, yo soy un trader que espera la primera vela de 15 minutos para operar y en ese contexto veo qué acción tiene un patrón adecuado para poder operar al largo o al corto, pero siempre espero mi primera vela de 15 minutos porque esa me ha ayudado, ¿cierto? a afilchar o a mitigar estas famosas manipulaciones, ¿ok? O falsos breakout o falsos breakdown, ¿ok? Miren, esta es la acción AMD, la tengo en un minuto, ¿ok? Para ver un poco el price action de la acción. En este día de mercado, que fue el 4 de septiembre, hizo un máximo acá, ¿ok? Donde la acción llegó hasta esta zona y se devolvió, ¿ok? Y el máximo fue en los 31.82 aproximadamente. Lo marqué acá con una flecha roja. Por ende, ya las famosas instituciones o estos traders profesionales o aquellos que manipulan el mercado saben que acá existe una zona que para los traders novatos es atractiva. ¿Por qué? Porque si la acción rompe esa zona, rompe esa zona en los próximos días, el trader novato, el trader minorista o cualquier tipo de trader que no sea profesional o que no tenga una gran cantidad de dinero va a pensar que el precio se va con todo hacia arriba, ¿ok? Y eso es lógico, ya que está rompiendo una zona en la cual le hizo techo en este día de mercado, ¿cierto? Por ende, y es ahí donde actúan las famosas instituciones o la manipulación de las instituciones. Ellos esperan que se posicionen, ¿cierto? Los traders al largo para ellos posicionarse al corto. Porque ellos necesitan el dinero, necesitan el dinero de los minoristas, necesitan el dinero de los traders novatos, ¿ok? Necesitan ese dinero. Si ellos no generan esa manipulación, difícilmente pueden ganar dinero, ¿ok? Por ende, nosotros tenemos que subirnos al carro de la victoria o a la tendencia que están generando estas instituciones, ¿ok? Veamos, ¿qué pasa acá? Sabemos que esta línea es la línea de máximo de este día de mercado. Si nos vamos acá, ya aquí terminó el día de mercado, aquí, ¿ok? Y comenzamos el día 5. Voy a acercar un poquito. Ahí está. El día 5 comienza acá. Comenzamos de la siguiente forma. Primera vela. Vela importante. Un volumen sobre el promedio anterior, rompiendo máximos del día anterior. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Esto se va con todo hacia arriba. Voy a entrar con todo. Porque aquí tengo la posibilidad de ganar mucho, mucho dinero. Eso es lo que dice un trader novato. ¿Qué es lo que dice las grandes instituciones? Aquí están entrando los traders novatos al largo. Así que voy a esperar que se posicionen más traders novatos para poder entrar al corto. Y consumir toda esa demanda y aumentar la oferta, haciendo que la oferta supere a la demanda. Y generando que el precio caiga. ¿Ok? Así es el juego. ¿Ok? Veamos. Algunos traders van a entrar a la primera vela de mercado. Vieron que rompió esta zona. Es por eso que, haciendo un paréntesis, no me gusta solo operar estrategias. Me gusta operar un contexto general de la acción. En este caso es una acción. ¿Ok? Puede ser una divisa, puede ser un índice, no sé. Pero en este caso es una acción. No me gusta operar solo una estrategia. Me gusta analizar la acción en un contexto técnico y fundamental. ¿Ok? Si la acción está haciendo este GAPS importante, este GAPS que vemos acá, un GAPS, ¿Ok? Un GAPS, ¿Cierto? Sin ningún fundamental, sin ningún catalizador previo, la acción no tiene un catalizador, va a dar redundancia, para seguir subiendo. Nada. Posiblemente la acción hizo un GAPS al alza porque el mercado en general hizo un GAPS al alza. Por ende, la acción se vio beneficiada del mercado, pero no así por una acción propia de la acción. Digamos, en un contexto que en este día de mercado, la acción hizo un GAPS al alza solo porque el mercado en general lo hizo. No porque salió una noticia que ayudara a AMD a generar este GAPS. Es un GAPS importante. Un GAPS de... Veamos de cuánto es el GAPS. El GAPS fue de 2,5%. Importante. Casi 80 centavos en una acción de 30 dólares. Entonces, primer filtro. Si tú ves que una acción hace un GAPS al alza, en la primera vela de un minuto, hace un rompimiento de máximos. Tú tienes que saber el por qué está haciendo ese GAPS. Primero, siempre, por qué está haciendo ese GAPS. Si tú no sabes el por qué está haciendo ese GAPS, sinceramente no eres un trader. Los traders, de mi punto de vista, tienen que saber el por qué está haciendo ese GAPS. Si es un GAPS solo por mercado o es un GAPS generado porque la propia acción o la empresa obtuvo o sacó una noticia importante que benefició a la empresa. ¿Qué noticia? Por ejemplo, que AMD haya sacado al mercado nuevos productos innovadores. Una noticia importante. Que AMD haya tenido un resultado financiero que supere la expectativa en su Earning Per Share. Por ejemplo, que su Guidance en su resultado financiero supera las expectativas. Por ejemplo, eso generó un positivismo. O lo otro que recibió un upgrade, una subida en la calificación en premercado o una subida en su Price Target en premercado. Todos esos contextos, todas esas noticias benefician a la acción. Pero si en premercado no salió ninguna noticia, nada de noticia en el cual generara este GAPS, posiblemente la acción no va a tener la fuerza como para seguir rompiendo ese máximo del día anterior. Primer contexto, primer punto. Si la acción hizo un GAPS, el GAPS tiene que ser por un catalizador propio de la acción, no por un catalizador general de mercado. ¿Ok? Veamos. Primera vela. Muchos entraron acá. ¿Qué están pensando los novatos? Voy a entrar. Esta es mi posibilidad de ganar mucho dinero. ¿Qué están pensando las grandes instituciones? Esta es la posibilidad para capturar toda la demanda que están generando los novatos. Así que yo voy a generar mucha oferta. ¡Pum! Para entrar al mercado y que esto se venga abajo. Listo. El pensamiento. Por eso nosotros tenemos que pensar cómo la gran institución es para aprovechar esas instancias para poder entrar al mercado. ¿Ok? Bueno. Velas sobre el promedio. ¿Algunos van a entrar acá? Bien. ¿Algunos van a esperar? Bien. Yo, como les dije, espero siempre la primera vela de 15 minutos. No soy un trader tan, de alguna forma, de entrar al arranque de mercado. Siguiente vela. ¡Wow! Rompió el máximo de la primera vela. Entramos. ¿Sí o no? Entramos con todo. Conozco una estrategia por ahí que anda dando vuelta de un gran trader, ¿cierto? Que habla de esto. Primera vela y la segunda vela hace un máximo. Rompe el máximo de la primera vela. ¡Bum! Entra. Ya saben de qué hablo. Entra. Yo no estoy en contra de ese trader. Para mí es un buen trader. Pero es su estilo. Su estrategia. Ojo. Yo hablé en unos videos anteriores que la estrategia no es para todos. Una estrategia que le funcionó a un trader exitoso no le va a funcionar a otro trader que está en proceso. Ya que somos personas, somos diferentes y cada uno tiene un estilo de persona. Tú te vas a sentir incómodo a veces en la estrategia que ocupa un trader. Por ende, tiene que generar tu propia estrategia. Tu propio plan de trading. ¿Ok? Ese es el contexto. Bueno. Muchos van a entrar acá. ¡Wow! Entremos. ¡Dale! Entremos acá. Con todo. Primera vela. Primera vela de 15 minutos. Disculpen. De un minuto. La siguiente vela de un minuto rompió hacia arriba. Bueno. El trader que yo estoy hablando habla de vela de dos minutos. Pero. Hagamos el contexto de que entramos acá. Acá es largo. Entramos acá. ¡Wow! ¿Dónde colocas tu stop? Colóquemoslo acá. ¿Diez centavos? Esto coloquemoslo acá arriba. Listo. Chao. Treinta centavos. Busquemos un 1%. ¿Un 1%? Sí, un 1%. ¡Wow! Entré en posición. ¿Qué está pensando el novato? Entré en posición. Esta es mi mejor entrada que he hecho. ¿Qué está pensando el mayorista? ¿O qué está pensando las grandes instituciones? ¡Wow! Están entrando los novatos. Así que vamos a empezar a colocar nuestras posiciones al short o al corto. Nuestra oferta. Y miren el volumen sobre el anterior. ¡Wow! Vamos, vamos con todo. Vamos, vamos. Incluso aquí igual a veces entran las instituciones como para hacerte creer que esto se va con todo. Generan volumen. ¿Cierto? Pero ellos lo que están generando es una casa de bobos. Están generando que un volumen para hacernos creer. Mira, esto va con todo hacia arriba. Vamos. Y miren lo que pasa en la siguiente. Volumen sobre el promedio. ¡Wow! Aumento de volumen. Miren. Esto está aumentando el volumen. ¿Cierto? Con todo el volumen. Pero ¿qué vela hizo? ¿Qué vela hizo? ¿Qué vela hizo? ¿Ya? ¿Sí o no? Esta vela, para mí, ¿cierto? Es la famosa vela de manipulación de mercado. Mucho volumen. Pero una cola importantísima. La vela no cerró en el máximo. Y eso te está diciendo algo. Aquí se están posicionando las grandes empresas. Las grandes instituciones. Y ya se está generando el caño de tendencia. ¿Ok? Uno. Avancemos. Muchos van a decir. ¡Wow! Viene. Va a seguir al alza. Esta vela. Me mantengo en la posición. Otra vez para hacer creer. ¿Ok? Las instituciones. Tengan presente que ellos te quieren engañar. Te quieren hacer creer que esto se va al alza. Avancemos. ¡Oh! ¿Qué pasó acá? Ahí entraron con todo las instituciones. Ahí la oferta superó la demanda de los minoristas a la demanda de los novatos. Y esta vela tú tienes que detectar. Esa vela tú tienes que detectarla. Si tú sabes en un comienzo, como dije, que AMD hizo un GAPS solo por mercado, no porque AMD tuvo una noticia que beneficiara directamente a esta empresa, tú sabes que posiblemente este GAPS que era en la sesión de mercado sea rellenado. O sea, se rellena el GAPS. O sea, se rellena en el GAPS. Primera vela. No tanto volumen, ¿cierto? Pero una vela importante. Una vela que cierra en el mínimo. ¡Wow! ¿Qué están pensando los novatos? ¿Qué pasó acá? Si se veía tan bonito, estaba rompiendo el máximo, era mi mejor entrada del día o de la semana o del mes. ¿Qué están pensando los grandes empresas? Ya estamos dando vuelta al mercado, la acción. Así que voy a esperar que se posicionen más novatos a esta posición. ¿Por qué cierran aquí antes del máximo del día anterior? Porque muchos van a creer que esta acción va a ser, va a llegar acá y va a rebotar. Porque está rompiendo el máximo, lo rompió con volumen, así que va a generar un tipo de momentum. ¡Wow! Bien. Vamos. Pero ustedes saben que la estrategia de momentum no es así. Si la estrategia de momentum, o sea, si le hablo un poco de estrategia de momentum, esta vela roja tiene que venir con velas pequeñas a esta zona, ¿cierto? Para tomarla al alza. Y aquí fue una vela importante que envolvió, miren, esta vela, envolvió a esa vela, a esta vela, a tres velas positivas, una vela roja. Envolvió. ¿Ok? Y con un poco de volumen. Ah, ¿qué hice? Se me escapó el volumen. Ahí está. Disculpen. Ahí está. Avancemos. Ah, te tocó el stop. Disculpa, te dijeron los, eh, la grande empresa. Pero caíste en nuestra trampa. ¿Ok? Nuevo mínimo. ¿Ok? Y aquí que empiezan a hacer las empresas, lo siguiente. Dicen, wow, hizo el nuevo mínimo, pero lo hizo con volumen y no cerró en el mínimo. Y aquí generó una vela importante, un volumen. Así que esto se va, va de nuevo a retomar su tendencia alcista. La va a retomar con todo. Vamos. Se generó una vela pequeña. Ojo. ¿Dónde está el relleno de gaps acá? Aquí en esta zona. Ahí en esta zona. Ya. Veamos. Entramos al largo acá. Vamos con todo. Ay, te tocó stops de nuevo. Eso es lo que te quieren hacer pensar las grandes empresas. Y si tú eres un trader técnico para hacer day trading, te digo sinceramente que no te va a servir. Sinceramente. No puedes, de mi punto de vista, no puedes ser 100% técnico. Otra cosa es hacer scalper, ok, que son pequeños movimientos que va tomando algunos. Pero el day trading, en el cual deja una posición una o dos horas o media hora en el mercado, no puedes fijarte solo en el tema técnico. Porque te va a pasar esto. Veamos. Ya los que entraron acá, los minoristas o los novatos, los que entraron acá, se le voló este stops. Sigamos. Aquí. Ahora sí. Vamos. Entremos. Ahora sí. Vamos. Vamos con todo. Mira, acá se generó una vela, un martillo. Ah, no. Aquí se va con todo hacia arriba, ya que se están posicionando acá los traders. Así que vamos con todo arriba. Ah, aquí se va con todo arriba. Y. Miren. Avancemos. Wow. Se viene con todo. Me siguen. Esta es la forma como te manipulan el mercado. Ok. De esta forma. Entonces avancemos. Empiezan a hacer nuevos mínimos. Está rompiendo. Miren los volúmenes negativos. Como se están generando. Y así podemos ir por todo el mercado. ¿A qué me refiero a todos ustedes que están viendo este video? Que no se pueden fijar solo en la parte técnica. Porque las grandes empresas se van a aprovechar de eso. Ok. Bueno, uno puede caer. Sí, yo he caído algunas veces. He caído más que alguna vez. Muchas veces he caído. En este tipo de manipulación. Porque uno que quiere pensar que esto se va con todo a la alza. Pero ya la experiencia, la práctica me ha dicho que esto no es así. Primero, un GAPS. Un GAPS de una empresa tiene que ser hecho por noticias particulares de la empresa. Y que el GAPS tiene que arrancar sobre el máximo del día anterior o sobre una resistencia. Para que esto tenga un GAPS and GO. Una continuación, cierto, del GAPS. No arrancó sobre esa tendencia. O sea, disculpen esa resistencia. Por ende, ya lo desecho de inmediato para entrar en posición. Al GAPS and GO. Lo otro, cierto. La acción no fue un GAPS, como le dije recientemente, por noticias netamente de la acción. Fue un GAPS por mercado. Y los GAPS por mercado netamente, las acciones tienden a rellenar dichos GAPS. Ok. Lo otro es analizar el volumen. Ok. ¿Cuál fue la vela que me dijo a mí, como trader, que esto se venía abajo? ¿Cuál fue la vela? Esa vela. Esa es la vela que me dijo, esto se viene abajo. Y esta vela que está acá, me lo confirmó. ¿Cómo me confirmó esa vela? De la siguiente forma. Primero, esta vela, la tercera vela, hizo un tipo DOJI con un volumen, este volumen, sobre el promedio. Por ende, aquí se posicionaron en corto. Ok. Aquí empezó a aparecer la oferta. O sea, la oferta estaba, disculpen. La oferta estaba, pero aquí empezó a aparecer mayor oferta. Aquí los osos estaban ganando un poco la batalla a los toros en esta vela. O sea, no se la ganaron por completa, pero ahí, estaba luchando. Y en esta vela, que sigue con volumen menor a esta vela, menor a esta vela, el máximo, miren, este máximo no lo rompió. ¿Ya? Vela, haciendo un máximo menor a una vela con volumen tipo DOJI, o un martillo de alguna forma invertido, genera de inmediato un cambio. Y ese cambio que dimos acá, de inmediato. Y más aún, con esta vela rompiendo, comiéndose, digamos, esta vela comiéndose a tres velas, a tres velas positivas, esta vela roja la envolvió. Por ende, mi entrada tendría que haber sido acá, y mi salida un poquito más abajo. ¿Ok? Eso es lo que quería hablar con ustedes, muchachos, amigos, todos, que en este mundo del trading, lo más importante es la experiencia en el mercado. La experiencia en el mercado. No podemos fijarnos solo en la parte técnica. No, 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 no. Lo técnico, sinceramente, te puede llevar a perder mucho dinero. Otra cosa es que tú seas técnico y seas scalper, pero para ser scalper en el mundo de la bolsa de Nueva York, o para comprar acciones, debes tener una cuenta mayor a $25,000, incluso $30,000 como mínimo, para que te permitan hacer más de tres posiciones o tres operaciones a la semana. Yo tengo una cuenta, ¿cierto?, que me permite hacer eso, pero, o sea, que no me permite hacer eso, yo tengo un broker que se llama TradeStation que me restringe a tres posiciones a la semana, porque yo hago solo day trading. Ok, yo como máximo hago tres posiciones a la semana, ok, y con esas tres posiciones yo puedo ser rentable, ok, no soy un trader scalper que necesito eso. Ahora, si usted quiere ser scalper, ¿cierto?, hay otras posibilidades con cuentas pequeñas, por ejemplo, los famosos CFD, que no los recomiendo mucho, pero si ustedes quieren ser scalper y solo operar de manera un poquito más rápida y buscar pocos centavos de beneficio, pueden ser scalper, pero en el mundo de la bolsa de Nueva York, en estas brokers que son validados, ¿cierto?, en Estados Unidos, que son de Estados Unidos, no van a poder hacer scalper con una cuenta de scalping, con una cuenta de mil o de cinco mil o de diez mil dólares, para hacer scalping con un broker que está en Estados Unidos, necesitan una cuenta sobre los veinticinco mil dólares, ¿ok?, eso, eso es, espero que les haya gustado, ¿ok?, y una cosa importante que se me escapó, y es así como los traders novatos se frustran y no continúan en este camino de ser traders profesional, ¿cierto?, ¿por qué se frustran?, porque no tienen el conocimiento completo de todo, porque estudiaron una estrategia, estudiaron una parte técnica, una parte del trading, una parte. El trading se basa en tres cosas importantes, uno, análisis técnico, dos, análisis fundamental, y tres, que es uno de los más importantes, sentimiento de mercado. Si tú no sabes analizar las tres cosas, no serás nunca un trader, day trading o swing trading, sinceramente, te costará, te costará mucho, tú tienes que saber cuál es el sentimiento de esa empresa, ¿qué está pasando con la empresa?, ¿ok?, ¿cómo han sido sus últimos reportes?, ¿cómo es su senior per chair?, ¿cómo es su PG?, ¿cómo es su PE?, todas esas cosas tú te las tienes que saber, ¿qué está pasando con la empresa, existen, cuántas instituciones, cuál es el porcentaje de instituciones que están comprando a esta empresa, ¿cierto?, ¿existe una venta o compra de insiders?, cosa importante que ustedes tienen que saber, ¿cómo ustedes relacionan esta empresa con lo que está pasando en el mercado en general?, ¿cómo relacionan ustedes esta empresa con lo que está pasando entre China y Estados Unidos?, ¿cómo va a afectar si Donald Trump y China no llegan a un acuerdo?, ¿AMD tiene participación de mercado en China?, entonces, todas esas cosas tienen que saberlas, porque va a llegar el momento en el cual ustedes quieran aplicar una estrategia, por ejemplo, de rebotes, que es la estrategia que yo comúnmente hago, y no va a servir, porque la estrategia de rebotes para mercados muy negativos, o muy positivos, es difícil, porque son mercados que van a ir con todo hacia arriba, hacia arriba, y no van a parar nunca, AMD es una acción que se maneja en ese contexto, AMD cuando arranca la alza con todo, no para nunca, y cuando arranca la baja también, no para nunca, es la personalidad, entonces, ustedes, resumidas cuentas, cuando vean un GAPS, el GAPS tiene que ser por un catalizador netamente de la acción, no de mercado, y que el GAPS tiene que estar arrancando sobre la zona de resistencia, o sobre el máximo anterior, ¿ok?, y ver muy de cerca las velas como se están generando, el price action de la acción, en este caso, se generó una vela tipo Goji, o podemos decir un martillo, con volumen sobre el promedio, que generó, ¿cierto?, una caída, y ahí es como se manipula, y esa manipulación genera frustración en los traders novatos, y ahí están los famosos, el famoso 90% de traders que fracasa en este proceso, ¿ya?, bueno, espero que les haya gustado este videíto, cualquier cosa me pueden comunicar, me pueden dejar, mejor dicho, un comentario acá abajo del video, también la descripción, voy a colocar algunos videos importantes que pueden, puedes mirar, por ejemplo, mi estrategia, que ocupo normalmente la estrategia de rebotes en acciones de la bolsa de Nueva York, y algunos análisis de mercado, cómo analizo yo el mercado, el sentimiento de cada una de las acciones, qué acción está comportándose mejor que otra, y todo eso, ¿ok?, bueno, espero que les haya gustado, nos estamos viendo hasta siempre, muchas gracias, se despide Marcos Contreras, espero que tengan una buena semana de trading, adiós, chau, chau, chau.